Sus pasadas gestiones lograron grandes proyectos de desarrollo. Sin embargo, ¿cuál es su visión del país hacia el futuro? Fuera del gobierno, hemos creado grupos de trabajo para, de alguna forma, estudiar las dificultades que afectan a la República Dominicana, los desafíos, y tener una visión de futuro de corto, mediano y largo plazo. Incluso hemos pensado en una fecha clave en la República Dominicana, que es el año 2044, donde vamos a festejar la celebración de los 200 años de fundación de la República, nuestro bicentenario, y por eso hemos creado RD44. ¿Cómo será la República Dominicana en el año 2044? No es que nosotros querramos gobernar la República en el 2044, sino que soñamos lo que será la República Dominicana en el 2044. Nosotros queremos gobernar la República Dominicana en el 2024, y tenemos un plan para los próximos cuatro años, 2024-2028, como parte de un plan de más largo plazo que ha de llegar hasta el 2044. Y dentro de eso tenemos proyectos de desarrollo de infraestructuras para cada una de las provincias del país. Proyectos que responden a necesidades básicas de agua potable, que tienen que ver con alimentación, viviendas dignas, electrificación, escuelas, hospitales, carreteras, en fin, pero también con una visión de futuro que tiene que ver con turismo ecológico, que tiene que ver con aplicación de alta tecnología, en fin, alta tecnología de manera transversal en el sector agropecuario, en la industria, en servicios, etc. Todo orientado hacia la transformación radical de la República Dominicana para mejorar la productividad, que significa mayor generación de riqueza, con menos costes y, por tanto, mayor distribución de esas riquezas para enfrentar la pobreza en la República Dominicana y hacer de nuestro país una nación más próspera, una nación en mayor capacidad de enfrentar los rezagos del pasado. Así que esa es la visión que tenemos de nuestro país, prosperidad y progreso para un mejor futuro para todos, incluyente para toda la República Dominicana.